Falta y tarjeta. ¿Para qué? ¿Para casa Vinicius o qué? A la Tachi. Por favor. Con tranquilidad. Vamos a marcharnos ya. Hay muchas piernas y muchas manos. Muchas piernas y muchas manos. Es mejor salir de ahí. Está buscando el árbitro a quien sacarle la tarjeta. Ha sido el 4, pues Tachi. Se lo llevaban a Vinicius a su casa. Madre mía. Décima falta. A Vinicius. Solo a Vinicius. Porque esta falta es a favor del Real Madrid Castilla, ¿no? Vamos a ver. El árbitro está mirando. ¿A quién le va a sacar la tarjeta? Al capitán. A Tachi. A Tachi. Tenemos a los dos centrales con... Y a Vinicius, tranquilo. Ah, a Vinicius también. Pues también. Efectivamente. Ahí está la acción. Qué absurdo el árbitro. Pero sí. Pero sí. Es que no... Uno, no se puede poner uno a caballito encima de un futbolista. Y dos, no se puede sujetar a un futbolista con la pierna cuando se intenta levantar. Pero lo ha provocado, ¿eh? Después. Le ha gritado en el oído. Le... Le ha gritado en el oído. Le ha gritado en el oído.